Porque las mujeres somos más fuertes de lo que creemos. Porque no importa nuestro color de piel, todos somos humanos. Porque en momentos de adversidad, la sabiduría nos guía. Porque una sonrisa nos llena el alma. Porque la unión familiar nos fortalece en momentos difíciles. Porque la inocencia merece una oportunidad. Porque las fronteras dividen, pero la familia nos une. Porque el amor es más que palabras. Misión en acción. 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 Misión en acción.